Los transportistas, cientos de transportistas se manifestaron, bloquearon el centro de Morelia para evitar que se llevara a cabo la discusión y en su caso aprobación de esta nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. José Trinidad Martínez Pasalagua, el líder transportista, mencionó que esta ley que propone el gobierno de Michoacán va a despedazar el patrimonio de miles de transportistas que lo que se logrará es que en Michoacán con esta nueva ley aumente el costo del transporte público y tendremos el transporte público más caro de la historia, eso dice Pasalagua y que los ciudadanos fueron engañados con las preguntas y las consultas que se llevaron a cabo para la conformación de esta propuesta de ley de movilidad y seguridad vial. Lo oculto es que van a despedazar los patrimonios de miles de compañeros transportistas, van a trastocar y van a hacer el transporte más caro que ha existido como estuvo en 1982 cuando se estatificó, eso es lo que van a hacer, se los juro. Y los ciudadanos, si yo voy y le pregunto a un ciudadano en una pregunta orientada, pues es obvio que si te digo, ¿te quieres subir un Mercedes Benz de piel y con aire acondicionado y que vaya a la pantalla pendiente? Pues dices tú sí, pero pregúntale a un transportista si tiene esa condición de comprar ese tipo de vehículos, tú no vas a tener ese dinero, no tiene el dinero para hacerlo. Entonces, eso es lo que decimos, realidades. O sea, la realidad de lo que vivimos, la infraestructura vial aquí en Morelia, Morelia fue hecha para carretas y no se ha preocupado el gobierno de los nuevos crecimientos poblacionales de generar realidades amplias y que se generen para el transporte una alternativa diferente. Ahora, los foros que se desarrollaron, que se llevaron a cabo para la conformación de esta propuesta de ley fueron un engaño para validar lo que quieren hacer, así lo dice Pasalagua, que asegura no hubo diálogo ni negociación del gobierno estatal con el sector transportista. En los foros hubo foros, pues no existe nada plasmado ahí, porque asesores del mismo Congreso me dijeron que no existe nada de lo que se trató en los foros. Los foros fueron nada más para validar lo que iban a hacer. Fueron esa pregunta al final, ¿verdad? Sí, no, verdaderamente no se sentaron con nosotros, dijeron, miren, esta es la ley, vamos a revisarla, qué tanto les afecta, qué no les afecta, que podamos avanzar. Y vuelvo a reiterarlo, las leyes no son traje a la medida nuestra, sino son de aplicación general y tiene que ser en esa aplicación general de beneficio y de bienestar para quienes se encuentran concesionados y también para el ciudadano, en general un transporte más seguro. No nos oponemos a la modernización, pero sí decimos que nos digan cómo la quieren hacer. Gracias.